Hola, soy Ilustrena y en este video te voy a mostrar una idea para ponerle un marquito a tus fotografías. Estas imágenes son de Fotolia y las voy a trabajar en Photoshop con una tableta Wacom. Voy a abrir un archivo nuevo y le voy a poner las medidas de la fotografía de portada en Facebook que es 27 por 10 centímetros. La resolución depende del tamaño de mis fotografías y el uso que les voy a dar. Si las fotografías son pequeñas y solo las quiero para internet puedo usar una resolución de 72. Si las fotografías son un poco más grandes y las quiero imprimir una resolución de 300 será la mejor. El modo de color lo voy a dejar en RGB 8 bit y voy a dejar un fondo de color blanco. En la ventana capas voy a crear una nueva dando clic aquí y la voy a rellenar con un degradado. Doy clic y arrastro sin soltar o puedo rellenarlo solo con un color. Con la herramienta marco rectangular en una nueva capa voy a dibujar un rectángulo que voy a pintar de color blanco. Doy clic fuera de la selección para deseleccionar y en una nueva capa voy a crear otro rectángulo dentro del primero que voy a pintar de color negro. Con control de deselecciona voy a seleccionar la capa donde tengo mi rectángulo blanco y con control doy clic y la selecciono. Voy a crear una nueva capa abajo del rectángulo blanco y voy a elegir un color que tenga estos valores 0, 0, 0, 50. Voy a seleccionar modificar desvanecer y voy a poner un radio de 10 y voy a pintar mi capa. Voy a seleccionar estas tres capas y con control G de gato voy a hacer un grupo. Este grupo lo voy a duplicar y lo voy a mover. Vuelvo a duplicar el grupo y lo muevo pero ahora con control T voy a transformarlo. Voy a seleccionar la capa donde tengo el rectángulo negro y con control T lo voy a modificar para que quede un marco horizontal. Voy a duplicar mis grupos para crear el número de marcos que necesito según las fotografías que tengo. Voy a ocultar todos mis rectángulos. Voy a activar la visibilidad del primero y selecciono el rectángulo negro. Voy a mi primera fotografía. Con control A la selecciono, con control C la copio y regreso a mi archivo. Doy clic en edición, pegado especial, pegar dentro. Con control T modifico el tamaño y debo apretar la tecla SHIFT para conservar la proporción de la fotografía. Y hago lo mismo con los otros grupos de capa. Selecciono el rectángulo negro. Voy a la siguiente imagen, con control A la selecciono, con control C la copio y regreso a mi archivo. Doy clic en edición, pegado especial, pegar dentro. Si solo doy clic en pegar, la imagen no se va a pegar en el cuadro que deseo. Entonces voy a edición, pegado especial, pegar dentro. Con control T modifico el tamaño, apretando la tecla SHIFT para conservar la proporción de la fotografía. Y hago lo mismo con cada una de mis fotografías. Una vez que tengo todas mis fotografías, voy a mis grupos y puedo eliminar la capa de los rectángulos negros para que no vaya a quedar algún filito negro. En cada grupo voy a modificar la sombra de la imagen. Selecciono la capa de la sombra y con control T, con botón derecho, doy clic en deformar. Y tocando este punto, arrastro hacia abajo sin soltar. Y cuando me guste el resultado, doy enter para aplicar el cambio. Y cambio el modo de fusión de esta capa a multiplicar. Voy a cambiar el modo de fusión de esta capa a multiplicar. Y con control T, con botón derecho, doy clic en deformar, jalo hacia un lado este punto y hacia otro este. Con enter aplico los cambios. Con control T, con control T, botón derecho, deformar, jalo estos dos puntos y doy clic en multiplicar. Con control T, con control T y botón derecho, doy clic en deformar y con enter aplico los cambios. Modifico el modo de fusión, modifico el modo de fusión a multiplicar. Dando doble clic sobre la fotografía, voy a seleccionar sombra interior y voy a poner un tamaño pequeño, una distancia pequeña, solo para mostrar el cuadro de la fotografía. La opacidad puede ir en 50, ok. Con el botón derecho, voy a dar clic sobre la capa y voy a elegir copiar estilo de capa. Así puedo seleccionar la capa de foto en cada grupo y con el botón derecho, elegir pegar estilo de capa y se pegará la misma sombra. Selecciono la capa, selecciono la capa de fotografía y con shift selecciono también la capa de rectángulo blanco y con control T las voy a unir. Esto voy a hacer en cada grupo. Ahora puedo cambiar el tamaño y la posición de cada fotografía. Con control T puedo rotar la foto y puedo cambiar las capas de orden para traer hacia adelante o llevar hacia atrás alguna foto. Puedo usar la herramienta de texto, aquí elijo el color de la letra, aquí el tamaño y aquí el tipo de letra. Voy a usar una Kristen y TC. Duplico esta capa, con control T la modifico, doy doble clic sobre ella y puedo modificar el texto. Con la herramienta de forma personalizada, puedo elegir alguna figura y apretando la tecla shift puedo dibujar. Con la herramienta selección de trazado la muevo y con control Enter convierto ese trazado en selección en una nueva capa. Voy a elegir un color. Control D de selecciono, doy doble clic y elijo sombra paralela. Puedo duplicar esta capa con control J y puedo pegarla en cada una de las fotografías. Puedo guardar este archivo con todos los elementos. En archivo, guardar como, le escribo un nombre. Y voy otra vez a archivo, guardar como, JPG para guardarlo como imagen. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!